Bueno, estamos en la casa de las tres Marías acá. Esto es solo emoción. Ellos están felices acá en su nueva casa. La casa de las tres Marías. Nos vamos muy contentos. ¿Ustedes cómo se quedan? Feliz. ¿Qué fue lo que más les gustó de la casa? Las muñecas. ¿Es lo mejor de la casa? Sí, y las camas. Ay, las camas también son una delicia. ¿Y qué más? El televisor. Ay, el televisor. ¿Y qué más? La nevera. Ah, la nevera también. ¿Qué dice el papá? Todo bien. Una bendición que me dio Dios. Has llorado muchísimo, pero de emoción. Bueno, le damos gracias al cielo. Esta es la casa de estas preciosas chiquitas. Dairo, las tres Marías. María Alejandra, María Isabel, María Camila y sus padres. De atrás dejamos esa horrorosa vivencia. Donde sufrieron momentos de angustia, de miedo, de calor, de lluvia, también de frío.